Música Damos inicio a la ceremonia conmemorativa del Día del Inmigrante organizada por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Maipú la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y el Centro Vasco Anaitasuna preside este acto el señor Intendente Municipal, Lic. Matías Rapalini a quien acompañan el señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante Municipal, Escribano Javier Santarone señores concejales, señores secretarios, subsecretarios, delegados, directores y jefes del Departamento Ejecutivo el señor Presidente de la Sociedad Italiana, Cavaliere Giuseppe Golé la señora Presidenta del Centro Vasco Anaitasuna, Alicia Iturrat el señor Jefe de la Policía Comunal, Subcomisario Marcelo Condoleo la señora Presidenta del Consejo Escolar de Maipú, María Alza señores consejeros escolares, la señora inspectora jefe distrital de Maipú y General Guido profesora María Marta Vargas representantes de organismos nacionales, provinciales y municipales delegaciones escolares del distrito representantes de entidades intermedias y de bien público inmigrantes de diversas nacionalidades, invitados especiales, señoras y señores el 4 de septiembre de 1949 fue instituido el Día del Inmigrante en conmemoración al primer decreto realizado por un gobierno patrio en 1812 la intención fue fomentar la inmigración y ofrecer protección en el territorio nacional en los considerandos del decreto 21.430 barra 49 se establece que esa fecha y firmas evidencian que desde los primeros días de la patria fue preocupación argentina el compartir con todos los hombres de buena voluntad el mismo decreto además señala que ese primer documento fue en verdad el punto de partida de una interrumpida serie de actos de gobierno que a través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración a continuación vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino conmemoración 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 fue en el año 1949 cuando el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 21.430 consagró al 4 de septiembre como fecha para rendir tributo a las diferentes corrientes inmigratorias formadoras y fundadoras de nuestro país la fecha no es caprichosa ni elegida al azar por el contrario recuerda un decreto firmado por el primer triunvirato de 1812 a través del cual el gobierno ofrecía su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio asegurándolas el pleno goce de los derechos del hombre en sociedad con tal de que no perturbe la tranquilidad pública y respete las leyes del país más tarde se creó una comisión de inmigración que constituyó la primera entidad establecida para fomentar la inmigración y la colonización del territorio las guerras por la independencia impidieron su funcionamiento aunque fue reactivada años más tarde cuando Bernardino Rivadavia fuera ministro de gobierno de Buenos Aires y en 1824 y luego fue disuelta en agosto de 1830 el decreto del año 1949 expresa que el documento del triunvirato fue en verdad el punto de partida de una ininterrumpida serie de actos de gobierno a través de leyes, decretos y reglamentaciones que estimuló, protegió y encauzó la inmigración y destaca en una de sus partes la conveniencia de que se rinda un permanente y público homenaje al inmigrante de todas las épocas que sumó sus esperanzas a la de los argentinos que regó la tierra con su sudor honrado que ennobleció las artes y mejoró las industrias también el preámbulo de la constitución de la nación argentina se referencia desde 1853 a todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino y en su artículo 25 reafirma el fomento a la inmigración por eso celebrar hoy junto a las colectividades los 205 años del decreto del primer triunvirato implica mucho más que homenajear a nuestros mayores y recordar el pasado es más que todos el compromiso con el presente y con el futuro se vuelve un verdadero desafío saber valorar, respetar e imitar el trabajo de miles de dirigentes y voluntarios en su mayoría anónimos que trabajan desde centenares de instituciones de las colectividades aportando un inmenso valor a nuestra sociedad en los campos de la educación la cultura la acción política y social el deporte y las prácticas religiosas el día del inmigrante no debe ser una efeméride más la mayor parte de las personas que llegaron a nuestro país vinieron en búsqueda de progreso de trabajo de un porvenir para ellos y para sus descendientes y nos dejaron un legado que debemos recuperar y divulgar que son la cultura del trabajo y los conceptos de familia, comunidad y confraternidad celebremos este día y celebremos ser parte de este mosaico de identidades el pluralismo cultural que hace distintivo a este país a esta tierra es fácilmente detectable para todos aquellos que transitamos sus calles en forma permanente sin ningún lugar a dudas este rasgo lo podemos encontrar a lo largo y ancho de nuestro país y una vez más estamos aquí en este monumento que simboliza parte de la conformación y de la identidad de nuestra Argentina y también de nuestro Maipú que nos invita a dar un paseo por la historia de nuestra localidad impregnada de anécdotas y de personas que han llevado y llevan con orgullo su descendencia y su historia es por eso que en este monumento es mucho más que el monumento al inmigrante es como en nuestra tierra un lugar de esperanza también de la nostalgia pero de la paz y la búsqueda de horizontes y de motivación desde nuestra institución hay una frase que es dicha con frecuencia que nos remite a nuestras familias y que nos impulsa a seguir trabajando por el mantenimiento de la cultura de este pueblo resistente que es la razón que nos ha unido hoy la volvemos a compartir con ustedes por los que fueron somos por los que somos serán en la finalización de este encuentro se procederá a la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento a los inmigrantes lo hacen el señor intendente municipal acompañado por el señor presidente de la sociedad italiana de socorros mutuos y la señora Florencia Echeverry de esta manera damos por finalizado este acto gracias por vuestra presencia y muy buenas tardes